a poco más de un mes para el repechaje intercontinental la selección peruana ya está pensando en lo que será el crucial duelo en donde nos jugamos la clasificación al mundial de catar 2022 en esa línea el periodista a gustavo peralta dio a conocer los detalles del itinerario del plantel de la blanquirroja en españa y de la convocatoria donde deja entrever que volvería el goleador del seattle sounders y reciente ganador de la conca champions raúl ruidías que este viernes 20 de mayo sale la convocatoria de la selección peruana para lo que va a ser el amistoso y el repechaje una convocatoria que no va a pasar de 32 jugadores mínimo van a ser 28 andré carrillo va demasiado bien muy bien sin embargo su recuperación será en tiempo justo pero estará en la convocatoria pedroquino también y el pálpito que tenemos es que raúl ruidías también vuelve a la convocatoria la selección peruana sin embargo como lo dijimos hablando de la u el reemplazo natural de yaluca la padula es sales valera por características futbolísticas creo que ormeño se va a relegar un poco más pero raúl ruidías es un jugador que siempre puede ser tomado en cuenta entonces me parece que puede tener posibilidad de raúl ruidías dependiendo cómo analiza el partido para hacer dupla con otro con la padula con valera dependiendo en qué momento del partido como se recuerda el delantero peruano de 31 años desistió de ser convocado a los partidos amistosos de enero con la selección peruana por lo que sumado a sus lesiones y falta de continuidad dejó de ser tomado en cuenta para lo que restaba de la eliminatoria suamericana sin embargo con el pasar de las semanas volvió a anotar goles con su equipo del mls pero sobre todas las cosas el irregular momento de los delanteros de la selección peruana como santiago ormeño en el león de méxico que no jugará hasta la próxima temporada y yanluca la padula que recién reapareció el partido pasado anotando un gol y con solo álex valera anotando en la poderosísima liga 1 es que el nombre de raúl ruidías asoma como opción para ricardo gareca porque no hay más delanteros al menos en el exterior anotando gol por eso mandamos la pregunta polarizadora a la comunidad a que tres delanteros como carías al partido en repechaje con la selección peruana los comentarios son todos tuyos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau